más pequeñita, la feria de las ciencias que hay por ejemplo en Sevilla, todo ese compendio de espacios, de lugares en el que el alumno es capaz de mostrar su trabajo y sentirse el creador de algo, eso es fundamental. Y nosotros defendemos mucho también eso. Para vamos a intentar mostrarlo. Aquí tenemos una serie de imágenes para que veáis. Estas son imágenes de la edición del año pasado, ahí veis diferentes, cada uno de ellos están de diferentes centros, además veo por aquí algunas caras conocidas que sé que estuvieron allí compartiendo esos trabajos, esas experiencias y luego nos pueden contar qué supuso eso para sus chicos y chicas, que al fin y al cabo es el objetivo de todo lo que hacemos, qué supuso para ello el compartir de experiencia con los demás y ver, abrirlo a un mundo. Porque sí es cierto que en la feria también lo que hacemos no solo están los estudiantes, es decir, allí tenemos una feria desde primaria, infantil, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, es un espacio en el que hay una convivencia entre niveles, empresas, estudiantes de diferentes niveles y eso es una experiencia para ellos muy interesante, muy interesante, muy válida. Ahí tenéis alguna otra imagen, ¿no? Mira, fijaros, trabajos extensos son robots con sensores que llegaban a medir diferentes variables. Marte, se supone que era eso, ¿no? Ahí veis, aquí tenéis otra, fijaos, trabajo en equipo, que es importante eso, ¿no? Esto de el trabajo en equipo es uno de los aspectos fundamentales del trabajo en extensos, ¿no? Yo no entiendo las extensos sin trabajar en equipo. En el mundo complejo en el que vivimos y más actualmente el trabajar individualmente no tiene prácticamente sentido. Bueno, ahora se lleva el teletrabajo, pero el teletrabajo no es individual, ¿eh? La mayoría de las veces trabajamos en miembros de un equipo, ¿no? Por eso es fundamental. Aquí estaban construyendo una estructura, fijaos. Era prácticamente un grupo clase los que la estaban haciendo, ¿no? Aquí tenemos a los chicos, ¿no? No recuerdo este qué centro era y ahí, bueno, llegando un poco a la feria. ¿Veis? Ahí estaban las estén, las estén allí, ¿no? Amamos las estén. Bueno, pues ahí estaban los chicos. Bueno, creo que era aquí, sí. Aquí tenía colocado un vídeo para que vierais, a ver si me va el enlace, para que vierais un poco de qué va esto. A ver. Vaya, parece que nos quiere ahora. Vamos a sacarlo. Aquí. Vamos a ponerlo aquí. Un momentito. Que hagáis una idea, ¿no? Viendo, ¿no? Pues yo no paro de hablar, pero que veáis que es eso, esos chicos. Se celebra todos los años en nuestra universidad, la Universidad de Málaga. Ahí tenéis esos chicos que os he indicado, ¿no? Fijaros. La interacción, los chicos. Muestran su trabajo, comparten con los demás, lo explican. Esto es estén. Crear. Y por parte de ellos, ¿no? Bueno, esta es una idea, ¿no? Actividades que podemos hacer. Oye, aquí invitaros a todos, a todos que mostréis, que mostréis. Sí podemos deciros ya, todavía no podemos revelar fechas, ¿no? Pero que sí la edición de 2020, que será la sexta edición, se volverá a realizar aquí en Málaga, muy cerquita de aquí, aquí en el campus de Teatino. Y animaros a todos, dentro de un mes o por ahí se lanzará la Universidad de Málaga y nosotros lanzaremos la fecha y la inscripción. Os animo a que compartáis lo que hacen vuestros alumnos, lo que hacen vuestros alumnos con vosotros y aprendáis y compartáis con los demás ese espacio de conocimiento, ¿no? Bueno, esto es un poquito fantástico. Y para finalizar, quería hablaros de otra actividad, Anda Estén, una asociación andalucía-estén, de la que aquí veo caras conocidas. Aquí tenemos a nuestra compañera Elena, miembro de Anda Estén, a Aurelio que lo veo por allí. Bueno, una asociación que nació ya hace unos años con la idea de trabajar y fomentar este tipo de enseñanzas, ¿no? En el ámbito no formal, ¿no? Está formada por muchos docentes, profesionales del ámbito de la ciencia y la tecnología. Pero, bueno, no tratábamos de trabajar en el ámbito de la educación formal, sino hacer actividades fuera para fomentar este tipo de enseñanzas, ¿no? De una forma menos reglada, ¿no? Nosotros desarrollamos, voy a poner un ejemplo, durante el año pasado una serie de talleres, ¿no? En el ámbito de las Estén, de forma que acercamos a los chicos y chicas a estos ámbitos desconocidos, ¿no? Nos centramos en los ámbitos de la ciencia, las tecnologías y los ámbitos de la ingeniería. Os he puesto un ejemplo y os voy a mostrar un vídeo, va a ser con el que acabe ya esta parrafada, un vídeo de uno de los talleres, ¿no? De uno de los talleres que realizamos, el de ingeniería aeroespacial, en el que tratamos de acercar a los chicos y chicas, en este caso niños de entre 7 y 11 años, que para nosotros son las edades fundamentales. Y sí he de deciros que esto de 7 a 11 años, cuando están los niños en el cole. Y sí con esto quiero deciros, me ha venido ahora a la cabeza, yo ya he dado vueltas por muchos lugares de España, ¿no? Cuando me he hablado de mi perfil y una de las cosas que más me impactó cuando volví a Málaga, a mi ciudad a trabajar, mi destino está en un centro de Campanillas, Málaga, conocéis esa zona, una zona con sus peculiaridades. Y cuando llegué a una de las cosas que más me gustó, allí es que uno de los alumnos me comentó, me llamó maestro. Yo soy profesor de secundaria y ese alumno me llamó maestro. Yo ahí me sentí realizado. Porque para mí es fundamental todo el trabajo que hacemos en todos los niveles educativos. Pero el trabajo que hacéis los que estáis trabajando con los niños y niñas desde los 3 en años hacia arriba, entre los 3, infantil, primaria, es fundamental. Y en el ámbito de la gestión y en otro ámbito es fundamental. Y para mí eso fue algo que me llenó mucho, que me llamaran maestro, ¿no? Ahora lo echo de menos ahí en principio, ya me llama científico, tecnólogo, ingeniero. Pero eso me encantó. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de que esa etapa es fundamental, como decía bien Elena. Y animaros, no tengáis miedo. No tengáis miedo a meteros en un mundo en el que vamos a encontrar muchas cosas interesantes. Y nos vamos a emocionar con muchas cosas que nuestros alumnos van a conseguir hacer. Bueno, iba a poner uno de los vídeos, a ver si el segundo enlace me funciona. Se ve que los enlaces... Bueno, por aquí tenemos a uno de los hacedores del vídeo, ¿no? Creo que está por allí detrás. A ver si conseguimos ponerlo. A ver. Aquí está. No me he ido yo. Ahora me van a fallar las tecnologías. No, lo tenemos por aquí, ¿no? Bueno, pues vamos a acabar con este vídeo. Bueno, para que veáis un poco esto, ¿qué hacer tecnología? A ver si se va a hacer. Ahí está. Este es uno de los hacedores que hicimos, ¿no? Le suena alguno por ahí, ¿no? Comenzamos hablando en un tabio de higiene espacial de nuestra atmósfera, aerodinámica, hablamos de aviónica. Siempre con actividades muy prácticas, participen, divirtiéndose. Se ríen por allí, ¿no? Le suena, ¿no? Algunos... Algunas paras, ¿no? Estos estén hacen cosas, ¿no? Fijaos, las estén desde, como yo digo, desde 0 a 90, bueno, a 120 años, ¿no? Las estén es algo... Los chicos y las chicas se están divirtiendo, se lo están pasando bien. Bueno, acabamos realizando, bueno, fijaros, lanzamientos, explicamos los conceptos que hay. En este caso, construimos, elaboramos, lanzamos, en este caso, a un aerospacio. Tenemos que lanzar un satélite, pues necesitamos un cohete, ¿no? Ahí veis él. Y al final estamos un poco hablándole, ¿no? Comunicaciones, ¿no? Telecomunicaciones, satélites... Y desarrollando un artefacto, ¿no? Aprender haciendo, como veis siempre, ¿no? Oye, Objetivos del Milenio, reciclando, ¿eh? Eso fue el desayuno. Como veis, el desayuno era la base de nuestro... Se tradiría la base de nuestra construcción y nuestra elaboración, ¿no? Bueno, un ejemplo más, ¿no? De actividades, ¿no? Y para acabar ya, ¿no? Que me están mirando por allí, José, ya estoy acabando. Sé que me quedan un par de minutillos. Solo acabar con un par de iniciativas. A ver si logro yo. A ver, aquí. Un par de iniciativas que os quería presentar y animar a asistir. Mirad, dentro del Centro Municipial, durante este año, tenemos planificadas muchas actividades en el ámbito STEM, pero actividades que... Para colaborar, para ayudar con los docentes y los centros educativos de la provincia de Málaga, en el ámbito STEM. Mirad, quería plantear una de las primeras actividades que tenemos. Vamos a celebrar el Centro de Ciencias Principia en noviembre del 19, el mes próximo. Vamos a presentar el proyecto Educacont. No sé, ¿alguno conocéis algo del proyecto Educacont? Es un proyecto nacido entre Barcelona y Andalucía. Hemos conseguido traer uno de los hacedores de este proyecto, el proyecto Educacont, y va a compartir con nosotros un sábado de noviembre la presentación del proyecto. Principia va a patrocinar una serie de kits para centros educativos de primaria y de secundaria de la provincia, para que podáis implantar este proyecto en vuestro centro. Se trata de una serie de dispositivos tecnológicos programables para trabajar el ámbito STEM. Es un conjunto, una placa programable, hay diferentes versiones, tenemos una para primaria, otra para secundaria, a la que podemos acoplar diferentes sensores para medir la calidad del aire. Ya sabéis cómo estamos actualmente, bueno, con el tema del cambio climático, que se ha desarrollado un programa que nos permite utilizar las tecnologías para medir gases, los contaminantes, mediante este proyecto. Y, por supuesto, tratar esos datos, subiremos esos datos a una plataforma común y lo pondremos en común con los diferentes centros que participen en la iniciativa. ¿Vale? Os estoy hablando de esto aquí como primicia, porque todavía no ni siquiera lo hemos presentado, pero yo os animo a que nos sigáis en redes, porque en noviembre vamos a hacer la presentación en Málaga y os animo también a que planteéis la posibilidad de realizarlo en vuestro centro. ¿Vale? Tenemos, vamos a patrocinar 10 centros educativos de la provincia para que participen en el programa y trabajen con sus niños y sus niñas en este programa tecnológico que tiene mucho que ver con medio ambiente, porque vamos a hablar a través de ello. Imaginaros, ¿no? Estamos hablando de contaminantes químicos, mediciones, vamos a hablar de cambio climático, ciencias, todo relacionado. ¿Vale? Os animo a participar en el programa, ¿no? Luego, si alguno quiere más datos, pues me pregunta. Y deciros también que otra de las iniciativas que tenemos, vamos a poner en marcha este año, es un banco de recursos. En línea, y lo haremos en línea con la delegación y todo esto, ya sabéis que los nuevos currículos, las instrucciones, y los nuevos currículos, todos queremos que incluyan todos estos contenidos, nos hablan de introducir la robótica y la programación desde las primeras etapas de la educación, ¿no? Pues nosotros, en principio, vamos a poner en marcha un banco de recursos en préstamo para aquellos centros que quieran tener un apoyo físico para poder realizar estas tareas. Vamos a tener robots, placas, programables y diferentes recursos que en préstamos vamos a poner a disposición de vosotros y vosotras, los docentes que podéis y queréis y tenéis interés por llevar estos contenidos al aula, ¿vale? Así que acabar con estas dos iniciativas y nada, agradeceros mucho la atención y ahora nos quedaremos los tres para lo que queráis, ¿no? ¿Vale? Gracias. Fantástico. Como me he venido aquí en la última fila, espero que desde allí me escuchéis bien, ¿me escucháis, verdad? Elena, Patricio, José Carlos, ¿me escucháis? Fenomenal. A mí me ha gustado mucho aquí al final. Me he venido aquí esta mañana para ver qué tal construíamos el puente de la comunicación desde el escenario hasta la última fila. Y yo creo que, si yo me he enterado que soy el más torpe de todos vosotros, que no soy docente, pues yo creo que el resto del personal también le ha quedado claro. Pero tomo algunas notas, si me permitís, antes de irme con vosotros. Elena, con quien he tenido la gran suerte de participar en sus bien organizados congresos y ponencias de ciencia y tecnología en femenino, pues ha expresado muy bien algo que ayer precisamente se comentó aquí. Si estuvisteis en la jornada de ayer, dijimos que uno de los skills que más solicitados están por parte de las empresas es solucionar problemas. Solucionar problemas. En un porcentaje superior al 60% las empresas buscan personas cualificadas pero que tengan capacidad para resolver problemas. Y fijaos que el pensamiento computacional va en esa dirección. ¿Sí o no? Sí. Vamos bien. Sí. Pero luego nos hemos metido directamente en poner a la persona en el centro, porque es la persona la que resuelve los problemas. Y casi nos podemos ir mucho más allá. Si la empresa tiene éxito, no es ni por la marca, ni por el producto, ni por lo bien que juegue en redes sociales la comunicación corporativa o comercial, sino porque el conjunto de las personas que trabajan en esa empresa están todos alineados en la misma vibración mental. Y eso empieza por vuestro trabajo. El trabajo en equipo, como habéis estado casi nombrando prácticamente los tres, la colaboración entre el profesorado y el alumnado, y algo que, bueno, José Carlos lo ha expresado con muchísima intensidad. Y es la capacidad para perder el miedo cuando comienza nuestra auténtica fortaleza para aprender. A través de la diversión. Cuando el profesor recupera a su niño y lo muestra al resto de los que están en su contexto, que son también niños, entonces es cuando ese vínculo se convierte en una fortaleza tremenda. Ahí tenéis esas ferias, ahí tenéis ese centro de principia. Y Patricio ha tenido también un detalle para mí fundamental. Y es, hagamos cacharros. Fabriquémoslos. Y no nos fijemos tanto en el coste o en cómo conseguimos las piezas. Las tenemos a nuestro alrededor. Y nos ha dado alguna serie de directivas y de contactos y de páginas donde podemos encontrarlo. Yo creo que con los enlaces del Congreso todos tendremos acceso al conocimiento que nos aporta también Patricio. Y yo quisiera también deciros, antes de irme con vosotros, que me ha llamado muchísimo la atención la insistencia que habéis tenido los tres en los pensamientos constructivos. El no quedarnos parados ante la dificultad que nos puede poner la tecnología muchas veces. Elena lo sabe porque es especialista en riesgos laborales. Hay situaciones en las que es mejor no avanzar con ciertas tecnologías porque sabemos cuál va a ser el resultado. Pero sabiéndolo, incluso eso puede ser un aprendizaje. Cuando cometemos o tenemos por el desarrollo del experimento o de la experiencia algún error, también es un buen elemento para aprender. Y ahí yo creo que los tres habéis estado de acuerdo. Y ahora, antes de pasar a ruegos y preguntas o a las participaciones, yo creo que es mejor que me vaya ahí con vosotros. Porque ya que he hecho el puente que teníamos que hacer entre la parte de delante y la parte detrás del escenario, yo me muevo. Saludo a todos que ya están muy despiertos, pero que están también pensando en qué momento tenemos la pausa. Dentro de 20 minutillos. Antes de eso, quiero deciros, hay talleres esta tarde. Esto ya es información técnica. Talleres durante toda esta tarde, ahora los voy a comentar. Y el profesorado tiene que firmar tanto por la mañana como por la tarde. Esto me lo han dicho específicamente ahora. No tiene nada de bonito el mensaje, pero lo tengo que decir. ¿De acuerdo? Bueno, ya estoy con vosotros. ¿Os lo habéis pasado bien? Sí. Tú estabas deseando intervenir. Sí, sí, sí. Yo te estaba viendo ahí y estaba diciendo, como no le den paso ya, se nos va a ir de la sala. Yo que no soy de sillón, yo soy de movimiento, de taller, de cacharreo, sí. Tenemos un equipo que son nuestras voluntarias, que desde ayer están pendientes, tanto de redes sociales como de tomar nota, de transmitir a través del hashtag CongresoTICUMA, para que no pierdan detalle los que no han podido asistir. Es decir, estamos en directo a través del stream y hay muchas personas en otras provincias, dentro de unas cuantas horas, sobre todo por la tarde, todos los países de la TAM estarán conectados con nosotros. Y hay también en la sala personas que querrán hacer alguna pregunta. ¿Tienen alguna duda? Y allí ya tengo una mano levantada. Si podéis, por favor, acercarle un micrófono a esta persona que levanta, que está justo a la izquierda de las cámaras. ¿Tenemos por ahí el micrófono o utilizamos el mío? El micrófono no ha venido. ¿Tenemos un micro? ¿Disponible? Sí, lo tenemos. Vale. Bueno, pues mientras llega el micrófono allí, que está un poquillo lejos, yo tengo una pregunta para los tres. De la sexta edición a la séptima edición de este Buenas Prácticas TIC, ¿cuál es la experiencia de cada uno de vosotros en lo que ha sido la teoría trasladada al equipo docente? ¿Y cuál ha sido la práctica hasta llegar a esta séptima edición? José Carlos, empieza tú. Bueno, ahora me ha tocado lo difícil, ¿no? Bueno, yo es que mi evolución en estos dos años, yo estaba hace dos años, estaba en el centro educativo. Ahora estoy en otra posición, echo de menos mi habla y día a día. Pero sí es cierto que en estos últimos años lo que he sido consciente de los retos que nos plantea el mundo actual, los retos que nos plantea el mundo actual, sobre todo las nuevas generaciones. Y la responsabilidad que tenemos como docentes, todos, estemos en el nivel que estemos, es formar a chicos y chicas, a los jóvenes, para su incorporación activa a la sociedad. Y ello nos obliga, y yo lo pondría entre comillas, ¿no?, porque esa obligación es la que nos imponemos cada uno de nosotros, porque luego están las leyes educativas, que a veces, o desgraciadamente, van mucho más lentos que la evolución de la sociedad. Por eso digo yo que la sociedad nos obliga a nosotros a estar en continua adaptación y crecimiento por nuestros estudiantes. ¿Dónde estemos? ¿Estemos en un aula? Que es donde mejor estamos, donde mejor estoy yo. ¿Estemos en otro lugar? Pero siempre, sin perder como referencia, que nuestro producto, fijaos cómo lo digo, son ellos. Lo que consiguen ellos a través de nosotros. Porque nosotros solo somos un mero transmisor, podríamos decir, somos la mecha que prende en ellos, ¿no? Y yo diría eso, la conciencia esa de que tenemos que estar en continua evolución por nuestro alumnado. O sea, tu experiencia es que tenéis que seguir evolucionando en gran medida, incluso a veces, por delante de lo que va apareciendo. Elena, ¿cuál ha sido tu experiencia en estos 24 meses? Pues mira, yo hace dos años estaba también formando parte del equipo asesor y colaborando con la UMA, también en la organización de este congreso, que siempre es muy interesante porque… Y a la vez va cambiando mucho porque en dos años cambia mucho las tecnologías. Pero te voy a responder como madre. Porque hace dos años, bueno, yo tengo dos hijas, pero la más pequeña, ahora tiene siete años, para ocho. Y estuvo, por cierto, en el taller de Andestem, del taller espacial. Y yo he visto realmente que sí que está llegando al aula, al aula de primaria, este tipo de experiencias, ¿no? Ella en infantil ya tuvo la suerte de tener una maestra que nos obligó, bueno, nos obligó, que nos propuso a los padres a cada semana tener una experiencia, a traer un experimento científico. Entonces, pues nada, a mí me tocó ir por la mañana y un poco a… La primera cosa que vi así interesante, que no fuese inflamable, deformable o aquello que se desmadrase un poco, y yo vi en esas caras tanto entusiasmo, porque cuando se inflaba el globo salía el agua y todo. ¿Voy a inflar el globo? Inflaba el globo y salía el agua, ¿no? Y lo que comentaba él, ¿no? De hacer… Yo creo que estuve quince minutos, o sea, no tardé más de quince minutos, quiero decir. Y el entusiasmo de esos niños de infantil y después, aparte de que, bueno, pues yo soy un poco también que la llevo a los sitios, ¿no? Pero que al final mi hija me dice, mamá, yo quiero ser científica, esto está muy chulo, ¿no? Y llevar un poco lo que dice la emoción, la emoción, ¿cómo aprendemos? A través de la emoción. Y después algo muy importante que también han comentado José Carlos y Patricio, ¿no? De que también la capacidad de… Es verdad que los robots también motivan mucho la capacidad. Pero nosotros también tenemos que, como docentes, como padres, como sociedad, yo creo que también crearles la capacidad de automotivarse, ¿no? Que es muy importante. Yo leí algo por ahí que era casi más importante la capacidad de seguir uno mismo motivándose que al exterior. Muchas veces el ejemplo enseña, ¿no? Si veo que mi madre, que es ingeniera, está tan volcada en esto, no tiene que ser algo tan serio. Puede ser mucho más cercano. Patricio, ¿cuál ha sido tu experiencia en estos 24 meses? Bueno, en estos…